... Buenas tardes a todas y a todos. Como viene siendo habitual, el Instituto Melchor de Jovellanos cada curso organiza un concierto en el marco de las Noches Musicales de Jovellanos. Primero, para dar la bienvenida al profesorado, alumnado y familias, y las familias, y un segundo concierto al finalizar el curso para despedir a toda la comunidad educativa de Jovellanos después de haberse cumplido los objetivos pedagógicos, educativos, etc. ¡Azulja, Koumar, Raid, Koum! ¡Asalamu alikum! ¡Azulja, Koum! 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 Koum! ¡Azulja, Koum! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, dismmach baby Can't you live back Just shit with you No, dismmach baby ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Gracias. 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 Gracias.